¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estamos en el desafío de triple de elección, lo he estado haciendo ahora un poquito, un poquito antes, mientras empezaba el Pokémon Direct este, el Pokémon Present, y nada, voy 4-2. Vamos a ver si logramos estas últimas 5 batallitas rápido y podemos pasar a otra cosa. Vamos a escoger, presento un Chispitas o algo así, vamos a coger el cohete para tratar de matarlo rápido. Me va a fastidiar tanto para el Monta como para el Ariete, el Mega Caballero. Voy a escoger este. Vamos a coger el Tornado, por si puedo hacer la combinación de Tornado más Cohete. Cualquiera me sirve para parar el Golem, pero creo que va a ser mejor para el Mega Caballero, el P.E.K.K.A. Es muy arriesgado, pesa mucho. Y por si acaso, gracias Raúl, por si acaso se va a coger el Sabueso. Vamos a coger el Cazador. Vamos a coger el Caballero, por si me escoge el Mega Caballero. Y voy a coger la Lanzafuegos y necesito los Vampiritos. El Chispitas, bueno, pues venía bien. Hola, Diego. Mañana terminan los ensayos. Yo mañana me voy para Vigo, para mi casa. Vamos a ver qué me tira y por dónde me lo tira. Vamos a esperar. Creo que es lo más prudente. ¿Cómo te ha ido, Diego, en este desafío? ¿Ya te lo has hecho? ¿O te acabas de despertar? A ver. ¿Me la juego? Me la voy a jugar. Bruja Nocturna. Legend no tira nada. Vamos a tirar el Pejita. Lanzafuegos. Te acabas de despertar. Uf, qué buena esa Lanzafuegos. Qué buena esa Lanzafuegos. Y no va a ser tan buena con esa Torre. Ah, pues sí. La Torre Infernal cae. ¿Puedo guardarme la Torre Infernal para... El cohete para la Torre Infernal? Es un poco arriesgado, pero si voy con un combo como este... ¿Puede tirar Torre? ¿Puedes tirar Torre, por favor? Vale. Tiramos Torre. Vamos con el Duende Gigante por el otro lado. Y perdí el del Príncipe. Yo es que, como tengo el pase de batalla, pues... He tenido suerte en ese sentido. Vale. No sabemos aún qué tanque el Mega Caballero. Presentía el Mega Caballero. Vale, están tanqueando... Están golpeando ahí los Duendecillos. Vamos a tirar desde atrás esto. Los Vampiritos. Espero que salgan. Vale. Voy a hacer la combinación esta que os decía, ¿eh? Son 9 para parar... 7 y 3, 10 y 5, 15. Que vale, sí. He tirado... Me ha matado también la... La Bruja Nocturna. Es una pena. Pero... Vamos a tirar otra vez el Duende. Que aún encima es perfecto porque... Corre más la... La máquina voladora. Así que los Duendecillos le van a hacer daño. Vamos a tirar el P.E.K.K.A. aquí en la cara. Vamos a tirar... Esto por aquí. Vamos a tirar para que salgan Vampiritos. Y si aún encima... Matamos eso... Con los Vampiritos. Puede estar bien. Puede ser Worthy. Perfecto. Aguantan los Vampiritos para matar eso. Mientras se cura un poquito. La Lanzafuegos. Perfecta. Vamos a tirar a tanquear esa Lanzafuegos. Vale. Genial y maravilloso. Tenemos otra Lanzafuegos. No me hizo falta el Cazador. Vamos a tirar aquí el cohete. Pero no creo que me dé tiempo a tirar la torre. Ni llega el cohete. Así que... Bueno. Pues ha ido bastante bien. Bastante genial. Nos llevamos 5 Dragones Eléctricos. Que lo tenemos al máximo. Así que... Nos viene genial ese... Ese Orito. Yo, si fuese él, escogía... O la Torre Bombardera... O los... Reclutas Reales. Voy a escoger yo mis estos. Ezequiel, muchas gracias compañero. Las Estas. Voy a poner Veneno. Voy a coger el Barril de Bárbaros. Porque se une a un Bárbaro más al ataque. Joder, macho. Y va a coger el... El Bombardero 100%. Voy a coger el Cañón con Ruedas. Pues... Esto por algo de aire. Para que me ataque algo de aire. Uff. Pues voy a coger el Globo. Porque creo que él tampoco ha tenido muchas elecciones de... De aire más que esto. Así que aquí... Vamos a coger el Mago. Un mazo muy caro. Me va a costar mucho ciclarlo. Pero... Vamos ahí a darlo todo. Vamos a ver qué pasa. Voy a esperar a ver qué tira él. Vamos con esto. No me gusta cómo... Ha surgido esto. No me gusta, eh. Voy a intentar tirarle... Esto. No, tío. Qué mala suerte. Muy bien jugado. Pero mala suerte. He tirado... Pensé que el Barril... Caería antes. Le golpearía a él. Y ya... Y ya mis Bárbaros matarían rápido... Sus... Sus chispitas. Pero... He tirado demasiado rápido... Mis... Mis Barbaritos. Vamos a tirar esto. Vamos a tratar de tanquear esto con esto. Muy arriesgado por su parte. Mi Globo llega. Dime que llegas. Si llega. Y el Mago va a hacer muchísimo daño. No va a ser... No voy a tirar nada más. Me golpea, tío. A mí me lo puedo creer que saltes ahí, eh. Va a tirar otra princesa. Vamos a estar aquí atentos. Vamos a ver si... Podemos repetir y nos llevamos torre. No tira ahora... Tira los guardias. Con los guardias igual paso de defenderlos, eh. Vamos a tratar de hacerlo bien esta vez. Vale. Tirará el Mega Caballero. Vamos a tratar de tanquear esa Torre del Rey. ¡Uh! ¡Qué bien! Aún encima golpea la Torre, eh. Me ha salido que... Ni pintado. Me ha salido mejor de lo que esperaba, eh. No tengo ahora nada para su Mega Caballero. Lo máximo que tengo es para entretenerle. Vamos a preparar el venenito. Vale. Me da igual. Eh... Vamos a tirar esto... Con esto... Y con esto. Bastante bien, bastante bien. Vale. El Mega Caballero lo tanqueo bien con el cañón. Así que... Perfecto. Vamos a... Tirar esto. Un poco arriesgado por su parte. El tirar ese... Chispitas. Cuando yo ya había tirado el... El este, ¿no? Yo ya lo había tirado, el globo. Yo creo que bastante bien. Bastante bien. Vale. Nos llevamos esta... Segunda victoria del vídeo. Vamos para allá. 2000 de orito. Nos quedan tres victorias. A ver si tenemos suerte y nos las podemos llevar. Eh... Por si acaso hay princesa o lanzafuegos... Mira, me llevo yo la... Me voy a llevar yo la lanzafuegos. La curandera. La curandera con chispitas. Nunca lo he probado, eh. Es que son todos seis del Isil. Curandera con chispitas. Vamos a probar. Y con ariete. Iba a coger gigante. Vamos a coger el barril. Por si acaso cogió... El globo. Y... Necesito por si acaso para parar el globo el rayo. Creo que he hecho unas selecciones bastante decentes. Oye, muchísimas gracias chicos por estar aquí. Por estar viendo esto. Se agradece en el alma. Vamos a esperar a ver que tira. Vamos a esperar hasta el 230. Si no tira nada. Tiro esto. Vale. La lanzafuegos. Igual tenía que haber tirado la curandera. Vamos a ver. Vamos a ver. No va a ser bueno, eh. No me está... No. No me ha salido bien esta... Pues nada. Torrecita. Y... Otra torre. Que hemos perdido. Empezamos mal, eh. Empezamos bastante mal. Vamos a ir con chispitas por delante. Supongo que no se lo esperará que vaya por delante del mago. Vale. Golpeamos. Al menos nos llevamos un... Un algo. Vamos a tratar de tanquearla. A ver qué tal nos sale la jugada Gasta mucho ahí En defendernos dos tonterías Golpeamos y puede ser torre No, no es torre Tengo el rayo, puede ser torre cuando el rayo Igual me como la La carrera, me voy a comer la carrera de esto Le golpean dos torres Pero aún así me va a hacer muchísimo daño Necesito que me tire algo por el otro lado Para tirarle el rayo y que me sea worth Y no tirar un rayo por tirar Vamos a tirar el ariete por ahí Para tratar de tirar la torre Muy buena curandera guerrera Nos está ayudando muchísimo Vamos a tirar otra Tira chispitas Tira chispitas Chispitas mete gol Chispitas mete gol Y esa curandera guerrera Y esa curandera guerrera Vamos a ayudarla un poquito Vale Eso está defendido ¿Qué hace? ¿Se da por perdido ya? Bueno, 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 bueno Que me podías defender Que me podías defender, hijo Que buena, que buena Me ha gustado la combinación de chispitas y curandera guerrera Super bien, la verdad La verdad es que me ha encantado Nos llevamos ahí la victoria Y nos llevamos cinco dragones Un baby dragon Y nos quedan dos Y nos podemos llevar la gloria Vamos, guardia Siempre es algo que me parece Una carta también un poco infravalorada Nos vamos a llevar Yo creo que el Zap Sí El Zap Porque yo creo que habrá escogido esqueletos El lanzadardos Por si la pandilla O tal Tengo guardias Y lanzadardos Para ese monta Pero para el golem Y para el otro Yo creo que puedo parar Oh, vale, perfecto Valkyria es perfecta Para parar eso Va a coger curandera Vamos a coger Esto Para que se cargue todo rápido Me fue muy bien con el mega caballero El cañón Así que lo voy a coger Y... Puedo ralentizar La que me hicieron a mí Puedo coger el terremoto Para ralentizar O por si ha cogido lápida Yo creo que está bien escogido No estoy muy convencido Estaba por coger el cohete Ahí al final Por todo lo que venga detrás del golpe Si es que me ha cogido golem Si es que me ha cogido golem Vamos a descubrirlo ahora Tiene golem El duende es un poquito más rápido Menos mal que tengo Rápido En ciclo Ese dragón infernal Que tampoco me va a molestar mucho Vamos ahí Con esto El zap Porque yo hubiese escogido Los esqueletos Y me parece que He acertado En lo que él hubiese escogido También Vale Vamos a... ¡Ay, mierda! Vamos a entretener eso Quería tirar los guardias antes Quería tirar los guardias En vez del terremoto No sé si Que yo cogí mal O que el... El touch De la pantalla No me lo cogí bien Vamos a empezar otra vez Con don de gigante Vamos a ver Don de gigante Al mismo tiempo que golem Esta vez no tengo que ciclar Para tener el dragón infernal Eso yo creo que me ayuda Creo que voy a ir Con cañón O con valquiria Pues voy a ir con cañón Y esto rápido Es que el cañón Yo creo que hace más daño Y la valquiria Me va a quedar ahí bien Para defender eso otro Eso va Efectivamente Os iba a decir Eso va No, no voy a tirar el duende No va a llegar a nada Él siempre me está llegando Y creo que voy a utilizar El terremoto Para el próximo golem Para que le dé más tiempo Curandera guerrera Nos cargamos eso rápido La curandera guerrera Puede caer Pero no va a ser suficiente Vamos a ir con esto El cañón con ruedas Dispara distancia Suficiente distancia Y vamos a tirar esto así Y no tengo ahora El terremoto Para ralentizar El cañón Cae Entonces eso tal Los guardias Y vamos a tirar ya El duende Porque eso cae ya Me fastidia Me fastidia que me hayas quitado Eso No va a ser bueno Vamos a tirar esto Ahí Terremoto Predit No muy predit Pero algo predit Sí Y esto es torre Y nos llevamos la partida Hola Sebastián Compañero Muchas gracias por estar aquí Por darle ese follow Vale Vale, 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 vale Nos llevamos otros 2000 de oro Y Vamos a ver esa Última partidita A ver si no me fastidia Este vídeo Nos llevamos el caballero Nos vamos a llevar el noble Nos va Va a ser golem Porque él va a pensar Que yo he cogido Un mortero Así que Vamos a coger esto Vamos a coger el hielo Joder, tío Qué complicado me lo pones Es que ahora Por el barril Yo escogería el barril de esqueletos Voy a coger esto Para dañar algo De aire Vamos a coger el El zap Por ese preciso barril Y necesito Necesito el dragón infernal Y necesito Estaría bien el daño en área Del mago Pero creo que va a ser otra vez La máquina voladora No estoy del todo convencido Con mis elecciones Ya os lo digo Quizá debería haber escogido El mago de hielo Por ralentizar Y todo eso Uh, pues no Caballero Pues le tiro En cuanto pueda Ese dragón infernal En la cara A ver con qué Lo acompaña No lo acompaña Con nada Por ahora ¿En serio? Un cohetazo ahí Noble, noble, noble Noble, noble Por delante del caballero ¿Vale? Vamos a acompañar esto Qué pena que no haya muerto El mago eléctrico Pero aún así Joder Tiene todo Tío No Mierda Oh, y tiene minero En ningún momento Pensé que iba a escoger esto Quizá por eso Ha llegado hasta aquí Voy a tirarles Un zap Tampoco quiero que me Golpen Innecesariamente Vale Voy a tirar el Dragón infernal Desde atrás Con tranquilidad El cohete Le quería Eso El cohete No golpea Tiramos esto El hielito Es un poco arriesgado Pero creo que puede estar Bastante bien Vale No va a ser mucho Pero algo De daño es Dragón infernal El mago eléctrico No tira el mago eléctrico Vamos a tirar la pandilla Ese minero Puede ser torre Puede ser torre Y me queda la máquina voladora También para ayudar Eso Bastante bien Bastante bien Me va a quedar Un 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 buen Counter A cohetazos Me la quieres tirar Perro Mira que iba a tirar La torre bombardera En su lado Pero dije Me seguirá Defendiendo Con guardias Pero no No sé por qué he tirado Esa pandilla Ahí La verdad Ha sido Tontería Pero Mega tontería Mueres con eso Vamos a tirar Otro Hielito No A ver Yo creo que él lo tiene más complicado que yo Pero no quiero cantar victoria Antes de terminar el partido Porque es la típica que Que la lío Vamos a tanquear esa máquina voladora Es que me la quiere tirar a cohetazos ¿O qué? Y yo creo que esto Con máquina voladora por detrás Mineros Vale Y nos Nos lo llevamos Jugando con el Guarrete Del gordete Nos llevamos Este desafío Esas últimas Cinco victorias Han sido muy buenas Al final Terminamos El desafío Pues 9-2 Ha estado Bastante bien Bastante Chido Así que Perfecto Espero que os hayáis Divertido Que os hayáis Entretenido Ahora voy a jugar Un poquito de ladder Para conseguir El cofre que me falta Pero nada Simplemente Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falle ¿Ve? Ayúdules Gracias.